La institución es grande y seguirá siendo grande, siempre. ¿Por qué? Por la afición que tiene sobre todo, por la estructura, por el tamaño de equipo, por la seriedad con la que trabaja esta institución. Todo eso es un equipo grande y lo seguirá siendo. Ya lo que ha sucedido en la cancha es lo que tiene que recuperar, el protagonismo, la importancia en la tabla de posiciones, el desenvolvimiento en la cancha. Eso se tiene que recuperar y estoy de acuerdo.